Vaya mi gente, los saluda Poco Ega, el Bravo de la Salsa. Los espero este domingo en Kelly's Mission Rock con el tremendo Julio Bravo y su orquesta Salsa Borre. Recuerdenlo, Kelly's de 49. Los ramos de mi rechazo de mi chico, y sobre mi roquito, y sobre mi roquito, y sobre mi roquito. Yo no te puedo olvidar, porque me diste el abrazo, y el más de tu timidez, más abajo y del tebrado. Agua que no hace pelear, con sucia se acercará, el agua va a cambiar nada, para limpiar y desarmar. ¡Ah! 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 Son tus ojos de la noche, ya te imagino que aún conmigo se tiene que ir a mí. El amor es peligroso, el agua, el amor es peligroso, 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 el amor es peligroso. El amor es peligroso, 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 el amor es peligroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!